Hola a todos y bienvenidos a mi programa de Mi Modo de Vida. En el capítulo de hoy os hablo de la obesidad y del sobrepeso. Os cuento cuáles son los índices de masa corporal y cómo se clasifica, según sea esta, el grado de obesidad que se tenga o de exceso de peso y buscamos como un enfoque generalista de lo que es el sobrepeso y de cómo luchar contra él. Yo ya sabéis que siempre defiendo el buscar unos hábitos saludables y que sean adherentes, que los puedas mantener en el tiempo. No me gusta recomendar dietas, sino que lo que me gusta es recomendar una nutrición saludable basada en comida real. Y yo quiero compartir con vosotros cómo yo he conseguido mantenerme en un peso estable desde hace muchos años. Pero para eso me gustaría, por ello, hacer un repaso de lo que es la obesidad, sus causas y todo lo que está en torno a la obesidad y el ganar kilos. Espero que resulte muy interesante. A mí, desde luego, este tipo de información me ayuda a concienciarme que hay que luchar por mantener un peso equilibrado. No quiero decir mantener una figura estilizada, sino un peso equilibrado que sea saludable para nosotros. Veamos entonces qué es la obesidad, el sobrepeso, en el programa de vida saludable. Con comida real y el sexo, ya. Cuido mi cuerpo con todo mi amor. Sé que es la clave para estar activo y vibrante. Vida saludable es lo que quiero. Bállense en todo lo que hago. Cuido mi mente, mi corazón La obesidad y el sobrepeso son condiciones médicas multifactoriales definidas por la Organización Mundial de la Salud y se relacionan principalmente con el índice de masa corporal. Este índice se calcula utilizando la relación entre la estatura y el peso corporal y según este criterio un sobrepeso sería si tu índice de masa corporal es superior a 27 y sería obesidad si este índice de masa corporal es superior a 30. Ambas condiciones resultan de un consumo excesivo de alimentos en comparación con el gasto energético. y esto conlleva a un incremento del tejido graso corporal. La clasificación de la obesidad es en distintos grados según el índice de masa corporal. Así tendremos obesidad grado 1 que va entre 30 y 35, obesidad grado 2 entre 35 a 40 y obesidad mórbida o grado 3 que sería un índice de masa corporal superior a 40. El riesgo para la salud aumenta conforme se incrementa el grado de obesidad. Partamos ahora del aparato digestivo y de la regulación de peso. Las personas que sufren de sobrepeso o también de obesidad suelen requerir una mayor cantidad de alimentos. No realmente por una necesidad fisiológica sino por los hábitos alimentarios inadecuados que promueven una ingesta excesiva de alimentos. Esto impacta negativamente en el aparato digestivo porque la acumulación de alimentos en el abdomen puede conducir a una absorción ineficiente de los nutrientes. Este exceso provoca que el organismo deba producir unas enzimas digestivas para procesar carbohidratos, proteínas y grasas y como consecuencia los productos finales de la digestión pueden ser almacenados en los adipocitos especialmente en la zona abdominal. Estos adipocitos son más reactivos metabólicamente aumentando el riesgo de desarrollar trastornos endocrinos como por ejemplo la diabetes, las lipidemias y enfermedades cardiovasculares. Las complicaciones y las consecuencias de la obesidad serán las siguientes. En personas con sobrepeso o con obesidad se presenta una mayor predisposición a padecer enfermedades graves como pueden ser la diabetes que supone una resistencia a la insulina, la hipertensión que supone que tienes una presión arterial más alta de lo común y dislipemias que quiere decir que los niveles de colesterol y triglicéridos pueden ser desfavorables. Hay estudios que indican que el avance de estas enfermedades es más severo en quienes padecen obesidad lo que resalta la urgencia de implementar cambios para reducir el peso y mejorar la salud en general. Hay métodos éticos y no éticos para bajar de peso. Veamos cómo son cada uno de ellos. Los métodos éticos suponen que el control de peso debe basarse en la ciencia y en la educación del paciente sobre hábitos saludables y sostenibles. Esto incluye cambios en la dieta y el aumento de actividad física promoviendo un estilo de vida equilibrado y saludable. Existen por otro lado los métodos no éticos. Estos prometen soluciones rápidas y a menudo generan expectativas irreales. Nos estamos refiriendo a las dietas de moda como la dieta de la luna la dieta Atkins porque estos son enfoques que carecen de evidencia científica muchos de ellos y que además pueden resultar perjudiciales a largo plazo. Es fundamental abordar la obesidad y el sobrepeso con el enfoque responsable a largo plazo evitando caer en la trampa de soluciones rápidas. La promoción de hábitos saludables que es a lo que a mí me gustaría haceros llegar ver que tener hábitos saludables es sencillo y que son los que realmente consiguen que mantengas un peso esto es esencial. De esta manera podrás prevenir complicaciones futuras e ir reduciendo peso sin tener que hacer una dieta. Si lo que quieres es mantener una dieta equilibrada es interesante saber qué grupos de alimentos tenemos. Podemos clasificar los alimentos en distintos tipos. para hacer una dieta equilibrada tendrás que tener en cuenta estos grupos de alimentos y no hace falta que si tú te vas a hacer una dieta que está arreglada que te ponen una dieta que tengas que comer melón si es que te pone melón con que sustituyas el melón si a ti realmente no te gusta o en ese momento no tienes con otro que esté dentro de ese grupo de alimentos podrías hacer la dieta que te están marcando de forma correcta. Entonces quiero con este artículo hoy ver solo los grupos de alimentos porque a lo largo de la vida tendremos que comer equilibradamente y es importante saber para hacer una dieta equilibrada estos grupos de alimentos y que nuestra dieta en el día a día esté equilibrada y que aunque no tengamos una dieta de un nutricionista ni de un endocrino ni nada seamos capaces de poder planificar nuestra propia dieta para nosotros y para nuestra familia. Así que pasamos a ver los grupos de alimentos. Los grupos de alimentos que podemos marcar son en el grupo uno tenemos cereales, pastas y arroz grupo 2 verduras, 3 frutas, 4 productos de origen animal, 5 leches y derivados, 6 legumbres, 7 grasas, 8 azúcares, 9 alimentos de consumo moderado y 10 bebidas alcohólicas. Os hablo un poco de ellos. Por un lado están los cereales que incluyen el pan, las pastas, el arroz, por otro lado están las verduras que varían también según la zona geográfica y que es muy recomendable consumirlas. Las frutas que es un grupo muy amplio y puede cuantificarse bien por pieza o también por peso. Con la fruta hay que tener cuidado porque las frutas realmente tienen mucho azúcar pero siempre es mejor tomar fruta que tomar cualquier otro tipo de dulce. Otro grupo de alimentos que tenemos son los de origen animal que incluyen el pescado, el pollo, la carne, los quesos, crustáceos y por otro lado está la leche y sus derivados que serían leches tanto enteras como descremadas, yogures y leches en polvo. Las leguminosas son alimentos densos en energía y buena fuente de proteínas. En este grupo incluimos los garbanzos, las lentejas, las alubias. Por otro lado tenemos las grasas que aportan sabor y textura a los alimentos. Su consumo debe ser moderado pero no debes evitar comer grasas porque la grasa es muy importante también para nuestro organismo. En el grupo ocho tendríamos azúcares que son necesarios pero deben consumirse con moderación. Si tomas azúcar es mejor que vaya acompañado siempre con fibra y en el caso de las frutas que tienen mucho azúcar estas si las comes con su pulpa normalmente estás acompañando ese azúcar con fibra y hace que el azúcar en sangre no te suba tan rápidamente como si tomas por ejemplo un zumo que estás cogiendo solo el azúcar de la fruta. Hay un noveno grupo que es un grupo que es muy importante porque ayuda a que tu dieta sea más variada y esto van a ser los condimentos y las especias. Las especias además tienen mucho valor porque muchas de ellas tienen propiedades que te ayudan a evitar la inflamación del organismo. Y por último tenemos el grupo un grupo de alimentos que no vale para nada que no te aporta nada y que debes evitar que son las bebidas alcohólicas. No se recomiendan para el consumo diario pero has de tener en cuenta que en un momento en un día determinado podrías tomar bebida alcohólica. Lo que tienes que tener en cuenta es que no aportan ningún tipo de nutriente y además lo que tienen son muchas calorías. No es necesario contar con balanzas ni con instrumentos especiales la comida no debes pesarla. El cuerpo es suficientemente listo para decirte que está saciado pero sí es importante que comas y que bases tu alimentación en comida real. Procura tener unas medidas en el plato que no sean muy abundantes pero que te dejen saciado. Ahora que hemos visto una revisión así por encima de los grupos de alimentos podemos aplicar ya el conocimiento de estos grupos para hacer un plan alimentario específico. Esto nos ayudará a organizar la alimentación de una persona y de toda la familia porque es importante que tengamos programado lo que vamos a comer durante una semana para evitar tentaciones para tener lo que nos hace falta para la comida de esa semana y para poder hacer una dieta equilibrada. Lo primero es la programación. Para la lucha contra el sobrepeso y la obesidad tiene gran importancia el autoconocimiento y la autoestima. El apoyo familiar en el tratamiento de la obesidad es fundamental también. Es necesario fomentar una comunicación abierta dentro del núcleo familiar porque es esencial para mantener hábitos saludables que tu familia te ayude y que puedan motivarte. Además es importante que el individuo comprenda la relación entre sus emociones y sus hábitos alimentarios. Es necesaria la reflexión sobre el momento en que se comenzó a ganar peso y asociarlo con las emociones. Esto puede ayudar al proceso de cambio. Si sabes el porqué puedes saber cómo luchar. Este enfoque integral no solo busca reducir peso sino que también al final está buscando la calidad de vida del paciente a través del conocimiento y del apoyo social. Os espero en el próximo programa. Podéis encontrar toda la información en mimododevida.com Hasta luego. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que tú también puedes empezar tu modo de vida saludable. Consulta mi programa de coaching nutricional Adelgazar sin darte cuenta en mimododevida.com Te espero en el próximo programa. Ese se oye cuido mi cuerpo con todo mi amor sobre la clave para estar activo y vibrante Pida saludable es lo que quiero balance en todo lo que hago cuido mi mente mi corazón para vivir una villa llena goción No hay mona vida saludable con comida real y ejercicio No hay mona vida saludable